El candidato presidencial Enrique Peña Nieto festeja en Nizantla, Veracruz, el Día del Maestro, con miles de profesores provenientes de todo el Estado. Ahí el candidato estuvo acompañado de su esposa, el líder de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de los candidatos al Senado Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, además de cientos de militantes, quienes fueron testigos de la firma del compromiso número 59 por parte de Peña Nieto, que señala que 40.000 escuelas de educación básica serán de jornadas completas. Aspiro a encontrar en las maestras y maestros de México la posibilidad de construir esta alianza que dé impulso a la revolución educativa que México demanda, que dejemos de lado y estemos por encima de los buenos propósitos, de los buenos planes, de los buenos proyectos. Hoy México demanda capacidad de ejecución, de materializar y de hacer realidad lo que nos propongamos y tengamos trazado. Por eso, con las maestras y maestros de México, vamos a construir nuevas condiciones en la educación y en el desarrollo y progreso de todo México. Y con ellos aquí presentes, voy a firmar los compromisos, especialmente uno, el que me comprometa a que al menos 40.000 escuelas de nuestro país pasen a ser escuelas de jornada completa. Más y mejor educación para los niños y jóvenes de México. Que sea por la mejor educación, más y mejor educación para los niños de México. Para TBS Noticias, tvsureste.com